En lo ocurrido del presente año, llevamos 21 casos de homicidio en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja. De resaltar que durante este fin de semana se nos presentó un deceso, un caso de homicidio el día sábado y tres hechos donde resultaron personas lesionadas con arma de fuego. El primer evento se presenta el deceso hospitalario el día viernes sobre las 3 y 30 horas en la clínica La Magdalena de un particular que días antes había resultado lesionado con arma de fuego en el barrio El Cerro, donde fueron abordados por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, hieren a este ciudadano, es trasladado a centro asistencial y posterior y de manera desafortunada fallece en el centro asistencial. El segundo hecho se presenta el día sábado sobre las 17 y 50 horas, donde resulta lesionado un particular de 54 años de edad, supervisor de la empresa Cevicol, integrante de la asociación Azodesmulla del corregimiento El Llanito, donde es herido con arma de fuego a la altura del brazo izquierdo en el sector de la vereda El Pénjamo. Y un hecho de homicidio que se presenta el día sábado sobre las 20 doblecero horas en el sector del barrio El Galán, donde asesinan a una persona que se movilizaba en un vehículo en compañía de otras dos personas y es abordado por dos sujetos que se movilizan en una motocicleta, le cometen este lamentable hecho y esta persona muere al interior de un vehículo. El tercer caso de personas lesionadas, se presenta el día domingo sobre las 19 y 45 horas en el sector del barrio de la Comuna 3, del barrio Santa Isabel, donde resulta lesionado un particular de 50 años de edad por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo boxer y le cometen este hecho a esta persona. Y el último caso presentado en horas de la madrugada del día de hoy lunes sobre las 02 y 30 en el barrio San Martín de la Comuna 6, donde unas personas que se encontraban departiendo al interior y en la parte externa de una residencia, al parecer en un hecho de intolerancia, resultan dos personas lesionadas, ambos de 39 años, hombre y mujer, los cuales fueron trasladados a centro asistencial y se encuentran en recuperación. De resaltar que todos estos hechos presentados durante este fin de semana, estamos trabajando en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación para lograr el esclarecimiento y la captura de estos responsables.